Soy docente hace 20 años y siempre he trabajado para la comunidad en el tema este del ambiente, concientizar desde las escuelas y desde grupos de ecología, como cuando estuve en los ecoclubes, que quiero destacar con los chicos jóvenes, trabajar el cuidado del ambiente, porque no solo es la parte del medio, sino también de nosotros, las personas, que a través de esto de la contaminación podemos atener enfermedades. ¿Cómo te llega la propuesta para integrar la lista junto a Marta Fernández y a Omar Grosso? Bueno, ¿cómo me llega la propuesta? Yo trabajé mucho tiempo también en el Ministerio de Desarrollo en Buenos Aires, también con este tema de reciclado y medio ambiente, y me proponen si quiero integrar la lista 18, que se llama Ética. Bueno, me llama Omar Grosso, le dije que sí, y bueno, me encuentro un grupo de compañeros muy buenos, que están dedicados, todos somos de trabajos sociales que venimos, porque hay gente vecinalista, como Marta Fernández, que es la primer concejal, sigo yo, Carlitos Verón, también es vecinalista, tenemos a Miguel Rodríguez, Natali Russo, que es una docente también, tiene ciencia de educación, es una chica muy joven que recién se incorpora, bueno, al trabajo nuestro. Y después tenemos a Cucú Fontana y al Cacho Méndez, que es el cantor de tango. Bueno, gente de trabajo, queremos trabajar para nuestra ciudad. ¿Cómo vienen llevando adelante la campaña, Marcela? Bueno, estamos saliendo a los barrios, la gente está muy necesitada por el tema de la seguridad, por el tema también, este tema también del ambiente, porque si bien tenemos un buen servicio de recolección, pero la basura siempre está, o sea, hay que seguir concientizando, proponer desde el Consejo más educación, más cultura, y así poder llevar adelante todo este tema que tenemos de la contaminación ambiental. En cuanto al aspecto de la vivienda, en cuanto al aspecto del empleo, ¿qué se puede hacer desde el Consejo? Y mirá, eso hay que ir proyectando, y yo no puedo prometer en este momento promesas, no vamos a hacer, porque estamos evaluando todo eso. ¿Están haciendo ustedes un diagnóstico en conjunto con los vecinos, digamos? Con los vecinos y con nuestro grupo de trabajo, sí. ¿En cuanto a cómo ven la ciudad ustedes? Y la ciudad hay que armarla un poquito, hay que ir armando en cada sectores, porque la gente está muy preocupada. Es una ciudad tan linda, más que uno es nativo acá en Villa Constitución. Yo la quiero a mi ciudad. Entonces, empezar a ver si podemos ordenar los diferentes sectores sociales. En cuanto a la integración, hay varios docentes en el grupo, es un punto fundamental, ¿no? Sí, aparte de tener docentes en la lista, tenemos gente que nos está apoyando desde las escuelas. Los docentes son los que se agregan para apoyar en este tema del medio ambiente, del ambiente. ¿Qué se puede hacer por los jóvenes? Por los jóvenes. Los jóvenes hay que darle actividades. Hay que descentralizar la cultura, que cada barrio tenga un lugar donde poder hacer talleres culturales. Que el joven se integre, porque los chicos quieren trabajar. A mí siempre me están buscando y me dicen, ¿qué hacemos? Bueno, pero no hay nada que nos apoyemos. La idea es un poco llevar actividades a los barrios, que desde las vecinales también se pueda trabajar, ¿no? Desde las vecinales y desde las escuelas, sí. La idea es integrar a esa gente que por ahí no está haciendo nada, sumarla al trabajo barrial. Sí, seguro. Y ya desde ahora pueden ir, nosotros estamos en Hipólito y Tigoyen 528. Y bueno, yo estoy invitando a los jóvenes que ya empiecen a participar con nosotros. Que tengan participación en esto. Recordemos que el local está al lado de lo que es el Banco Credit Cop. Sí, al lado del Banco Credit Cop, en diagonal ANSES. Exactamente. Bueno, ahí los pueden encontrar, se pueden sumar a trabajar. Sí, nosotros estamos, personalmente yo, a partir de las 17 horas, después hay gente todo el día. Así que se pueden ir sumando y empezar a ver qué proponen ellos, qué inquietudes tienen, qué es lo que quieren. Poder empezar a hacer un proyecto de trabajo. Bueno, ¿por qué los tienen que votar a ustedes, Marcela? Por un cambio, por algo mejor. Yo creo que con el voto es posible.